Hola, que Dios les bendiga, les saluda a su hermano Juan Sandual de Yanquiwe, Chile, así que bendiciones. Bueno, me molesta un poquito el sol, es porque hay harto sol acá en Yanquiwe, y le damos muchas gracias al Señor, le damos la honra y la gloria. También quiero mandar un saludo al Canal 7, que Dios les bendiga, quiero mandarle un saludo a Kevin, y junto a su compañero, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude en este día de hoy, que grande y maravilloso nuestro Dios, que la maravilla que Dios hace en los lugares tan hermosos, así que Kevin, una bendición para ti, y a todos los que están viendo por el Canal 7, que el Señor les bendiga, y que cada día se pueden afirmarse en el Señor, que Dios cada día lo ama en el Señor, así que un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga, maranata, Cristo viene, así que Dios les siga bendiciendo, Dios les bendiga a Kevin y a sus compañeros, que el Señor les bendiga, y muchas gracias por esa linda amistad en el Señor, de tan lejos, de tan lejos que ustedes viven, que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia, que Dios les bendiga, maranata, Cristo viene, que Dios les bendiga. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.